Música Juliatán, Sinaloa, que exigirá respeto a Estados Unidos, afirmó Andrés Manuel López Obrador al atender a los medios de comunicación tras el mítin realizado en la avenida Álvaro Obregón. Con una actitud relajada, respondió los cuestionamientos, va a ser difícil la relación política con Estados Unidos. Yo ya me pronuncié, y puedo decir que nosotros vamos a exigir respeto, no vamos a permitir agravios de ningún gobierno extranjero. No puedo decir más porque falta que se celebren las elecciones, después seré presidente electo y luego constitucional. Foto, el debate no quiero torpedear al presidente Enrique Peña porque, si hay división, no ayuda, si se trata de tener una postura firme para que el gobierno, de Estados Unidos, respete a México, se necesita actuar con responsabilidad y de manera conjunta. A partir de que sea presidente electo voy a apoyar al presidente constitucional para que todo el periodo de transición actuemos unidos y enfrentemos las amenazas de los gobiernos extranjeros, va a hacer algo para reducir la migración, sí. Ya tengo un plan, un sueño ideal que quiero que se convierta en realidad. Que todo mexicano pueda trabajar y ser feliz en donde nació, que conserve sus costumbres y cultura. Se fortalecerá la economía nacional y el mercado interno. Habrá desarrollo en el sur y norte del país para que se arraiga a los mexicanos en sus pueblos de origen y no se tengan que ir, y si se van algunos que lo hagan por gusto y no por necesidad. Foto, el debate las cosas van a cambiar porque nadie se va a querer ir a trabajar a Estados Unidos y ellos van a tener problemas porque no van a tener con quien levantar sus cosechas. México se va a convertir en una potencia, va a haber trabajo y bienestar, no va a haber denuncia, es un espectáculo. Ahora resulta que Anaya está denunciando a Peña y a Calderón. Él no solo fue diputado, fue presidente del PAN, y nunca dijo nada de los sobornos de Odebrecht, fue cómplice. Yo puedo demostrar que lo denuncié e hice hasta un video en la planta de Odebrecht, en Coatzacoalcos, existe el video, además lo escribí en mi último libro y lo he dicho durante mucho tiempo. Ahora resulta que en un acto de cinismo, vaya y presente la denuncia. Bueno, sus asesores, Castañeda, Dante, Krill y el que estaba de vocero de Fox, puros asesores de alto vuelo, respecto a que rentó un avión para realizar sus giras por lo cual está siendo criticado, solo dijo que, siempre habrá críticas, bienvenidas las críticas, y se despidió. En esta nota, Culiacán cierra de campaña a MLO López Obrador.